Punto caliente Controle el área para ganar Tomamos la delantera ¡Movimiento enemigo! Punto caliente reubicándose, atentos Perdimos la delantera Punto caliente reubicándose Punto caliente reubicándose Punto caliente reubicándose Manos rápidas Punto caliente reubicándose ¡Movimiento enemigo! Punto caliente reubicándose Punto caliente reubicándose ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que asegurar el área! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Capturemos el punto caliente! ¡El enemigo tomó la delantera! ¡Localizamos el último punto caliente! ¡Preparados! ¡El enemigo está ganando terreno! ¡Que retorno! ¡Primiento enemigo! ¡A punto caliente! ¿Por qué? ¡Primiento enemigo! ¡A punto caliente! ¡Primiento enemigo! ¡Primiento enemigos! ¡A punto caliente! ¡ Academy! ¡A punto caliente! ¡ Acércate otro lado! 1.5... ¡Apengado por acá! En diagonal! Apenas, en al lado A.. ¡Estoy viviendo enemigos! ¡Estoy viviendo en el próximo punto caliente! ¡Atentos! Personal enemigo en el punto caliente ¡Oh no! ¡Estoy viviendo! Caliente relocalizado. ¡Aseguremos el área! Enemigos dentro del perimetro Es uno más ¿Está en detrás de él? ¡Suscríbete al canal! Localizando el próximo punto caliente. Preparados. Área actualizada. Al punto caliente. Personal enemigo en el punto caliente. Un más alto. ¡Suscríbete al canal! 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 HicLeo la palette como París. ¡Oscríbete al canal! H angefangen. Let's burn the channel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! creo quedin, a ver ahora ¿Dónde está? es ver, es solo otro lado, ¿eh? que es la turquía, que es la turquía localizado el próximo punto caliente preparados Quien es chapa, ¿no? ¿Ya lo haré mucho? ¡Comeco, vamos! ¡Está hordido! ¡Está hordido! ¡Está hordido! ¡Está hordido! ¡Bien! No, no, ¡sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!